¡Mateo! Háganse para atrás todos los niños. Todos los niños para atrás. todos a cantar le dale 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 pierdes el camino ya le diste una ya le diste 3 fuera a ver haganse para atrás haganse para atrás todos los niños quien falta de pegarle quien falta de pegarle todos dale 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 ya le diste una huela